Wow, casi como 20 años yo salí del Perú y yo he trabajado mucho en otros países ahora y no he tenido tiempo para estudiar español y casi nunca predico en español. Entonces, una entrevista como esta siempre me es difícil. Ya, me imagino. Pero predicaste un par de veces en español cuando fuiste a visitar la iglesia en California, ¿verdad? Sí, de vez en cuando, pero wow, para mí fue como un terror, ¿no? Tratando de pensar, tú tienes, cuando estás predicando, tienes tantas cosas en tu corazón y tantas cosas de la palabra que quieres compartir. Pero cuando predico en español noto una limitación tremenda, ¿no? Pero el Señor siempre está obrando, ayudando. Porque siempre cuando predicamos de una forma u otra, nuestras prédicas son un fracaso. Es solamente el Señor que puede dar la bendición a una prédica. De acuerdo. Bueno, quisiera aprovechar el tiempo que estamos acá juntos y quisiera hacerle un par de preguntas que normalmente como creyentes tenemos. Sí. Y una de esas preguntas vendría a ser el motivo de esta página web. Oh, ok. Y la página web trata de ser histórica, enseñarnos a través de la, valga la redundancia, de la enseñanza a través de la historia, de los padres, de los reformadores, de los puritanos. Sí. Y de otros pastores modernos. Ajá. ¿No? Entonces, ¿por qué vendría a ser relevante esto para nosotros? Bueno, primeramente, cuando hablamos de la historia de la iglesia, estamos hablando de la historia de no una organización eclesiástica. Estamos hablando de una línea de creyentes verdaderos desde el comienzo. Y cuando hablamos de la historia, y los grandes hombres y mujeres de la historia, de ninguna manera estamos poniéndoles al mismo nivel con las Escrituras. Solamente la Biblia es inspirada por Dios y infalible. Solamente la Biblia. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de algo. Hay hombres que dicen, bueno, yo no estudio ningún libro. Solamente leo la Biblia. Pero la Biblia es infalible. Pero el hombre que está leyendo la Biblia no es infalible. Y de una forma, lo que él está diciendo es, demuestra un orgullo. O quizás una ignorancia muy grande. Yo debo estudiar la Biblia como la única autoridad en mi vida. Pero yo me doy cuenta que no siempre voy a interpretar bien la Biblia. Entonces, con humildad, yo debo comparar mi interpretación con la interpretación de otros. Pero no solamente las personas alrededor de mí. O las personas de la misma cultura en que vivo. Yo debo también extender el rango. Y yo debo tratar de ver, a través de toda la historia de la iglesia, ¿Cómo han interpretado este texto los cristianos? Y si yo veo en la historia que hay un acuerdo entre ellos acerca de un texto. Pero yo tengo una interpretación que dice otra cosa. Totalmente. Entonces, debe ser como una advertencia. Oye, ¿la sabiduría nació conmigo? ¿Va a morir conmigo? Absolutamente no. Entonces, yo puedo usar la historia de la iglesia para ver si yo estoy andando en la línea del cristianismo histórico. Por ejemplo, hay muchos grupos en el día de hoy que están enseñando doctrinas que no se encuentran en la historia de la iglesia. En ninguna parte de la historia. Entonces, sabiendo esto, ellos deben reconocer con humildad, ¡Wow! Quizás estamos equivocados o Dios ha dado una revelación nueva. ¿Me entiendes? Entonces, la historia es muy importante. Sí. Esto me recuerda un poco a lo que el apóstol Pedro menciona en su carta, ¿verdad? De ninguna escritura es de interpretación privada. Sí. Pero por mucho tiempo también hemos tomado una actitud reaccionaria a esto, ¿no? Como oponiéndonos, en el contexto latinoamericano, oponiéndonos a la iglesia católica. Como solo la interpretación le pertenece a la iglesia. Entonces, para oponernos o para poner un punto de diferencia, nosotros hemos tomado la posición de que somos libres de interpretar. ¿Es eso? ¿Hay algo de verdad en esto? ¿Sabe qué, hermano? Siempre en el cristianismo, no importa de qué tema estamos hablando, siempre debemos mantener un equilibrio. Las iglesias en Latinoamérica tienen razón reaccionar muy fuerte contra la idea de que la Biblia no es suficiente, que necesitamos otros hombres que pueden interpretar la Biblia y ellos nos van a enseñar. Con razón, la iglesia evangélica en Latinoamérica reacciona muy fuerte contra eso. Pero debemos tener cuidado porque cuando decimos que la iglesia católica no es la autoridad, es verdad, pero tampoco nosotros somos la autoridad. Nosotros somos cristianos y como individuos podemos interpretar las escrituras, pero nosotros vivimos dentro de una comunidad que se llama la iglesia. Y no solamente la iglesia local, sino la iglesia a través de 2,000 años. Entonces, debemos mantener un balance. Yo voy a estudiar las escrituras. Todos los grandes eruditos en la historia de la iglesia, yo puedo aprender de ellos, pero no son infalibles. Entonces, yo tengo que estudiar la Biblia conforme a las reglas de hermenútica, siendo ojalá dirigido por el Espíritu Santo, pero con humildad. Yo debo hablar con otros hermanos. Y no solamente los hermanos que viven conmigo, sino los hermanos que vivieron hace 500 años o aún más. Entonces, muchas veces cuando yo estudio un texto y saco mi conclusión, eso es lo que creo que el texto está diciendo. Yo empiezo con los teólogos y los intérpretes alrededor de mí, en mi generación que viven en el día de hoy, hombres que respeto, no porque son infalibles, sino porque son amantes de la palabra de Dios. Pero después, yo voy a seguir en la historia hasta que yo llegue a los apóstoles, ¿no? No porque ellos tienen la autoridad de interpretar la Biblia para mí, sino porque yo necesito la ayuda de otras personas que a veces me pueden corregir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.